Ok, hice la primera toma de prueba para ver cómo me veo. Vamos a verlo. Meditación. ¿Por qué me interesó la meditación a mí en lo personal? Bueno, porque yo soy una persona ansiosa y como todas las personas durante esta generación, consumía tanto que de pronto no sabía ni dónde ponerlo en mi mente ni en mi cabeza. Era como, wow, es un montón de cosas. O sea, son un montón de cosas, son un montón de cosas que hacer, cosas por comprar, cosas que necesito, lugares a dónde ir. Y la sabersaturación no me servía de mucho. Entonces empecé a leer espiritualidad hace como dos años y fue cuando empecé a darme cuenta de cuán mencionado era esto, cuánta importancia le daban diferentes autores de diferentes partes del planeta, hasta inclusive médicos, científicos, personajes famosos, líderes de opinión, líderes mundiales, CEOs, etc. La importancia de meditar parecía como algo que yo me estaba perdiendo, pero nuevamente estaba tan saturada de cosas que tenía que tener, comprar, hacer. Maravilloso uso de redes sociales. Que sentía que el meditar era como otra cosa inalcanzable. Otra de las muchas cosas inalcanzables que yo no iba a poder hacer, yo odia, no iba a poder hacer. Y realmente ni siquiera lo buscaba porque para mí era como, es que eso es para gente como, no sé cómo, pero no, yo no era. Y por más que yo leía beneficios en todos lados, ningún beneficio me involucraba lo suficiente como para forzarme a darme la oportunidad de hacerlo. O sea, forzada, pero darte la oportunidad, vaya, o sea, intentar algo. El día de hoy se me ocurrió una magnífica idea donde yo comienzo, a partir del día que hago este video, la meditación, guiada por el testimonio de otras personas. No te voy a decir los beneficios de la meditación, no te voy a decir cómo meditar, te voy a decir, no, 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 no estamos diciendo nada. Te voy a acercar a la opinión, a la experiencia y al cómo lo hacen de personas que ya lo están haciendo y que son tan humanos como tú y como yo. Entonces sí, dándole intro a esto, voy a decirte que la persona que está introduciéndote a estos temas el día de hoy es mi amigo Andrés. Andrés es una persona que yo admiro muchísimo y él tiene mucha experiencia ya varios años buscando en el camino de la espiritualidad, del crecimiento personal. Es una persona que siento yo que dentro de mi generación, porque él y yo fuimos a la carrera juntos, fue el primero en dar este pasito o este interés en estos temas. Y te puedo decir 100% que es una persona en la que yo confío y que me consta lo mucho que ha cambiado y lo mucho que le ha ayudado el hacer meditación en su vida. Así que voy a dejártelo para que lo escuches a él. Lo voy a escuchar junto contigo. Y al final del video te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y no voy a dejar de invitarte a que te suscribas, porque a pesar de que los primeros videos que estoy haciendo no tengan mucho plus, están hechos con todo el corazón y con todo el amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés. La meditación. La meditación para mí, mi primera experiencia en la meditación fue una tarea que me encargaron, en la cual me tenía que descansar los pies. ponerlos sobre el suelo. Lo hice en Chihuahua, en la deportiva. Me acuerdo que tenía mucho miedo de que la gente me viera, de que me juzgara loco, o de que se me acercara a preguntarme y yo no supiera qué contestarles. Entonces, parte del ejercicio también era disminuir mi ansiedad hacia lo que pienso yo, qué están creyendo las personas de mí. Entonces... Esta parte me llamó muchísimo la atención en su relato, porque cuántas veces no hacemos algo porque estamos pensando en lo que nos van a opinar los demás. ¿En qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? ¿Qué tal si me ve? ¿Alguien que me conoce? ¿Qué la voy a contestar? Y estamos siempre en este diálogo sobre agradar a los demás. Entonces, se me hizo súper importante esta parte porque a mí me pasa que me quiero subir al techo a meditar en las mañanas para que me dé el sol. Yo vivo en Ciudad de México, entonces no tengo mi acceso a un jardín o algo por el estilo. Y como que si estoy ahí arriba en el techo, no hay nadie, pero yo digo, no, ¿me van a ver? ¿Van a decir, ya está ridícula, ¿qué está haciendo ahí arriba? ¿Qué se cree? ¿Gandy o qué? Entonces, esa fue mi experiencia con la meditación. Al principio, sentí como una conexión con todo lo que estaba pasando, con el sonido de los pájaros, con los árboles, con el movimiento de las aves. Y yo creo que una de las cosas más fuertes que me pasaron fue que se me empezaron a acercar insectos. Al principio, la primera vez que lo hice era ya de tarde-noche, por lo mismo, porque no quería que me vieran, y se me acercaron, me acuerdo, unas cucarachas. Entonces, me acuerdo que mi primer impulso fue levantarme rápido y matarla. pero dije, ok, ya casi termino mi meditación, quiero terminarla, son 10 minutos, concéntrate en lo que estás haciendo. Y no, al final sí, la maté. Agarré el zapato que tenía ahí cerca y la maté. Pero luego, empecé a hacer caso como a lo que me hacía sentir lo que pasaba a mi alrededor. Por ejemplo, en ese entonces fue un miedo, ¿no? como que el mensaje que me quiso transmitir el insecto fue miedo. Así lo sentí. Y eso es algo como que no nos enseñan a ver, ¿no? Que hay que sentir como que lo que nos está presentando la situación. Entonces, ese para mí fue el mensaje del animalito y se me hizo muy mágico. Luego, continué haciéndolo, lo fui desenvolviendo más, fui ocupando espacios y ese también fue otro de los mensajes. En una de las ocasiones me descalcé y se me empezaron a subir las hormigas y era eso, ¿no? O sea, yo estaba teniendo miedo a ocupar un espacio y que me lo reclamaran y entonces eso fue lo que hicieron los insectos. El miedo a ocupar un espacio. Créanme que a mí incluso es un reto, el miedo a ocupar un espacio en una plataforma en internet sí me causa conflicto pero es algo que yo quise afrontar y que me ayudó muchísimo el testimonio de mi amigo porque el miedo a ocupar un espacio incluso en la meditación el sentir que no estás haciendo nada porque la cultura hoy en día es producir, 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 creo que te limita porque no estás acostumbrado a estar contigo en un sentido más como la esencia quedarte ahí ahí contigo. No sé cómo explicarlo pero qué padre que él pueda darse cuenta cuando nos da miedo a ocupar un espacio y en su caso muy específico le daba miedo porque lo está haciendo en un lugar público y luego vienen los bichitos a subírsele por encima que ya de entrada yo no sé qué valiente porque no me dan miedo pero me dan mucho asco entonces vamos a continuar a ver qué más nos está enseñando. Las hormigas se me subieron y reclamaron su espacio entonces fueron esos detallitos que yo fui interpretando a través de lo que fui sintiendo lo que se me hacía muy mágico luego lo más lo más hardcore que me pasó fue que traía yo una de las veces unos audífonos y entonces empecé a ver cómo un insecto se me subía por todo el pie empezó a subir por el cordón de los audífonos y yo para querer que no se me subiera me lo quité y el insecto volvió a subir por el otro audífono y también me lo quité o sea fue como un hey escucha lo que está pasando a tu alrededor y fueron ese tipo de cositas fueron unas de las pocas cosas que sucedieron algo que no me llama mucho la atención de Andrés desde que lo conozco es que él siempre quiere darle un motivo o una razón a las cosas que están alrededor es muy parecido a este dicho de quien quiere ver todo como un milagro lo puede ver como un milagro quien lo quiere ver como una casualidad lo puede ver como una casualidad esto ya depende de cada persona y no quiere decir que esté bien o esté mal pero en él precisamente se me hace mágico como él tiene la capacidad de decir sabes que el bichito estaba aquí por algo entonces darle un sentido a lo que te sucede desde lo más chiquito como que un bicho no te dejaba meditar hasta el hecho de no sé una muerte o una separación esa es la magia que recae en amigos como Andrés en una persona a la que yo quería que escucharan por este motivo vamos a ver que más nos está contando el impacto en mi vida ahora con esto o como ha cambiado mi vida es estar atento a lo que está a mi alrededor a las señales confiar en lo que yo siento validar lo que yo siento porque siempre tiene una conexión con lo de afuera ¿qué consejo le daría a quien empieza a meditar? ¿qué consejo te daría? te diría que al principio van a surgir todos tus miedos y esos miedos van a impedir que tú quieras meditar por ejemplo conmigo que mi miedo era sentirme expuesto o sentirme vulnerable o sentirme cuestionado todos esos miedos van a salir y es normal es natural uno de los consejos que dice Diana es que observes el miedo y lo veas como lo que es y poco a poco al ir experimentando la meditación vas experimentando también o permitiéndote sentir tus miedos y yo creo que eso va haciendo que los vayas atravesando y vayas viendo que no estaban fundamentados que muchos de los miedos ni siquiera tenían fundamento o sustento más bien eran creencias o quizá cosas que aprendiste en algún punto y y las sigues cargando entonces ese sería mi consejo para ti si vas a meditar si yo les he hablado mucho acerca de visualizar los miedos estar consciente de que están ahí porque muchas veces sentimos una separación de nuestra realidad con nuestra esencia que es muy parecido a esta expresión que a veces decimos como no me soporto no puedo vivir conmigo o porque soy así muchas veces viene de esa discrepancia entre lo que eres tú y tu poder y tu esencia y tu espíritu como tú lo quieras ver y realmente tus miedos que son estructuras que le han funcionado a la sociedad para algunas cosas pero que a ti como individuo no te van a funcionar entonces tienes que separarte de ellas me gusta muchísimo que Andrés abarque esta parte acerca de cuando empiezas vas a empezar con miedo y va a ser incómodo en pocas palabras quiere decir que vamos a enfrentar a una incomodidad déjenme me acomodo al centro listo quiere decir que vamos a vivir una incomodidad que vamos a atravesar una incomodidad y él no nos dice exactamente cuánto tiempo pasa pero supongo que eso depende de cada uno así que el próximo no sé exactamente qué día suba esto pero el próximo video que yo suba va a ser con otra persona que también tuvo la oportunidad de compartirme su experiencia y vamos a agregarle esta pregunta factorial como ¿cuánto tiempo te tomó el haber dejado la incomodidad? porque existe es y para poder atravesarla tal vez tengamos que entender que necesitamos paciencia mucha paciencia a partir del día de hoy yo comienzo con este reto personal de meditación ¿cómo lo voy a hacer yo? voy a tomarme 10 minutos durante el día esto depende mucho de mis actividades creo yo que me va a quedar fantástico durante la mañana que eso no logro como concentrarme más y tomar la mejor decisión y voy a tomar solamente 10 minutos para tal vez sentarme en la cama o sentarme justamente estoy en el piso junto a Rufina para simplemente respirar enfocarme en respirar y tal vez estar observando ya con mucha más atención los pensamientos o ideas que están pasando por mi cabeza algo que yo escuché una vez de un muy buen amigo fue que cuando uno medita en ocasiones uno quiere poner la mente en blanco y nada puede estar más alejada de la meditación que esto simplemente escucha tu cuerpo quédate escuchando tu cuerpo escucha como respira como inhala como exhala si algo duele si algún punto en especial está como hecho nudo y también observa tus pensamientos para hablar un poquito más acerca de esto hice un video anteriormente te lo voy a dejar aquí si le das click aquí donde va a haber como un simbolito de i puedes picarle ahí y te va a mandar a ese video donde yo hablo sobre los primeros tres pasos para sanar la ansiedad y específicamente esto acerca de escucharse a uno mismo que es precisamente lo que Andrés en el video que nos mandó les está diciendo que es el consejo que yo les di en ese video y pues nada muchísimas gracias por llegar bye y y Gracias por ver el video.